Coincidimos con la visión de pasar de ser granero a supermercado del mundo. Bueno, para hacer, digamos, los granos, las provincias que producen granos, bueno, no hay que hacer nada, que mandarlo al puerto y ya está la operación terminada. Lo demás hay que agregar valor, ¿no es cierto?, al valor ya que tienen nuestros productos y encontrar a dónde colocarlos. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no es cierto?, poder, digamos, tener la visión de poder decir, bueno, ¿cómo sin pasar por otro lugar, haciéndolo aquí mismo, no es cierto?, poder desarrollar un producto y poder colocarlo en los mejores mercados. Así es como funciona el mundo. O sea, no dependen de pasar de determinados lugares de distribución o algo, sino que vemos que el gran comercio internacional está protagonizado principalmente por pymes que a través de la revolución que ha habido en las comunicaciones interactúan entre sí y no dependen, por ejemplo, en el caso de la Argentina que pase todo por Buenos Aires, ¿no es cierto? Acá si hay una aduana, si hay medio de transporte, si ese transporte es competitivo, se puede salir directamente con cualquier producto a cualquier lugar del mundo hoy en día, ¿no? Porque lo más importante que es conectarse con la otra punta o con el siguiente es que ya está prácticamente solucionado por un montón de medios instantáneos, ¿no? Así yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? No esperar que venga alguien, compre, después lleve, procese en otra provincia y que después distribuya o exporte. Yo creo que nos tenemos que poner en la cabeza que se puede hacer perfectamente desde los lugares donde produce. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, clarísimos con el biodiesel. ¿Te acordás? Cuando el gobierno anterior, lo único bueno que hizo, que después lo arruinó el mismo gobierno, fue dar condiciones para que se haga primero aceite de soja y después biodiesel en los campos donde se producía. Te acordás que en las plantitas, una estrusadora, un motor Villa grande que estrusa la soja, hacían aceite y al poco tiempo estaban haciendo biodiesel. Bueno, eso generó empleo de miles de pymes que después terminaban exportando. Argentina se convirtió en el principal exportador mundial de biodiesel, en el cuarto productor mundial. Y eso pasó en año, 2005, 2006, 2007. De acá han salido muchos productos derivados de la faena de animales, productos que no consumimos, parte del animal que iban a diferentes mercados. Pero bueno, eso se puede obligar a Estados Unidos directamente. Es más, la urbana argentina ha instalado, no recuerdo el nombre, pero un módulo de urbana in situ, digamos, con cámaras y demás, donde ellos hacen todo el predespacho de las molduras. Las molduras salen de Corrientes, con código de barra y empaquetadas, a los supermercados de la construcción de Estados Unidos. O sea, ahí hay un ejemplo de cómo Corrientes puede ir a un supermercado de la construcción mandando en la madera elaborada por gente que ha invertido en Corrientes y que damos la deuda en la esquina. A eso me refiero, de ese momento, con la madera, es eso. Cuando fuimos a ver, ¿te acordás? Cómo hacen los tableros. Fueron nuestros anfitriones en la reunión de delegados de la Real Argentina. Por eso tuvimos el placer de verlos in situ. Tienen un ejemplo perfecto. Eso está ahí en esquina, una empresa fantástica, va directamente a los grandes supermercados, como si fuera Easy Home, y manda directamente las molduras, manda directamente las placas.